Tras haber arrancado su campaña a primera hora del domingo, la candidata del PAN a la Alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, acompañada por Lidia Díez García, candidata gobernadora de Guanajuato, Miguel Márquez y Adriana Rodríguez Vizcarra, candidatos al Senado de la República, se reunió con comerciantes y simpatizantes del partido en el Tianguis Línea de Fuego. La Línea de Fuego para nosotros es muy especial y para León, porque aquí tenemos a muchos comerciantes, comerciantes que trabajan todos los días y que representan también a nuestra población, porque queremos al comercio y porque hoy estamos aquí unidos juntos comprometiéndonos con ellos. Las candidatas iniciaron su recorrido por el Tianguis en la calle Campeche, acompañadas por sus equipos de campaña y simpatizantes, para conversar con los comerciantes. Ante los tianguistas, la candidata Lidia Díez señaló lo siguiente. Y particularmente en el caso del Estado hemos anunciado un programa de financiamiento para los comerciantes y por supuesto remodelaciones e impulso a mercados, a tianguis tradicionales a lo largo y ancho del Estado. Por su parte, el candidato a senador, Miguel Márquez, expresó su apoyo a las tres candidatas panistas, Xochitl Galvez, Lidia Deniz y Alejandra Gutiérrez. Yo creo que van a ser mujeres con mucha fuerza, con mucho trabajo, con mucho corazón y pasión por Guanajuato, por México y por León. Yo deseo mucho éxito para ellas y decirles a ustedes que es el tiempo de las mujeres. Es el tiempo de las mujeres. Hoy las mujeres van a decidir a quién van a tener al frente. Los candidatos invitaron a los ciudadanos a votar el próximo 2 de junio. Para TV4 Noticias, Michelle Gutiérrez.